El presidente Luis Salza ha decidido abrogar o dejar sin efecto al menos tres decretos supremos que ya no darían paso, no autorizarían más bien a los productores a hacer este uso de biotecnología que tanto estaban esperando, decía, para ser más competitivos y para aumentar la producción de alimentos en el país. Quiero reiterar el compromiso de nuestro gobierno para luchar contra el cambio climático y proteger los derechos de la Madre Tierra. El día de ayer, en gabinete, aprobamos dos decretos en esta línea. El primero de ellos, un decreto supremo para proteger la fauna salvaje que vive en Bolivia. Adicionalmente, otro decreto donde eliminamos el abuso del gobierno de facto anterior que introdujo con un solo decreto y sin sonrojarse toda la cadena de transgénicos en nuestro país, en trigo, maíz, en todo. Ayer abrogamos ese decreto. ¡Ayer abrogamos! ¡Ayer abrogamos! ¡Ayer abrogamos! ¡Ayer abrogamos!